qué pasó papis hoy tenemos qué pasó papis papis cómo están espero que todo esté excelente vamos a hablar de los jeezy 700 v3 azael que tenemos nueva información totalmente inesperada y que a mí me tomó por sorpresa y que nos tiene a todos confundidos de verdad a todos nos tiene confundidísimos así que vamos a vamos a aclarar todo vamos a tener una pequeña charla aquí relajados chill comprense unas palomitas unas cotufas que vamos les voy a dar mi opinión completa de los jeezy 700 v3 azael sobre la nueva información que hemos tenido y voy a hacer una serie de los próximos lanzamientos voy a hacer un vídeo de cada par para de verdad aclarar todo porque últimamente todo ha sido un poco confuso así que empecemos todos sabemos que los jeezy 700 es un modelo extremadamente cómodo que viene con excelentes materiales y que son muy caros el problema de los jeezy 700 es eso que son son muy poco accesibles por el hecho de que cuestan 300 dólares todos sabemos que es injustificable ese precio que es demasiado alto comparado con el precio de otros tenis y que de verdad es algo que nos molesta a todos y yo creo que las buenas noticias que les tengo que quizás yo lo veo como malas noticias pero ustedes díganme su opinión y su perspectiva porque de verdad quiero saberlo déjenlo aquí en los comentarios es que estos jeezy 700 v3 azael van a tener un retail de 180 dólares según la información que tenemos hasta el momento hey para en todo un segundo me acabo de dar cuenta que se me olvidó decirles al principio del vídeo la fecha tentativa de lanzamiento que es el 20 de diciembre así que falta como un mes y unos cuantos días y eso está muy bien de verdad me emociona muchísimo así que sigamos con el vídeo bye y eso es una locura 180 dólares serían los jeezy más baratos los jeezy más baratos que obtendríamos hasta el momento obviamente no estoy contando los jeezy power face eso lo estoy contando los 350 v2 500 700 y de verdad siento que es un cambio radical que yo no esperaba para nada y yo creo que eso lo están haciendo porque cani adidas y jeezy se dieron cuenta la marca jeezy de que 300 dólares por un par de tenis era demasiado y a pesar de que vinieran con gamusa y vinieran con cuero y materiales de calidad y durables y excelentes y cómodos con boost igual era injustificable ese precio y yo creo que se dieron cuenta que si quieren dominar el mercado tienen que darnos precios más económicos y yo creo que esto es un problema y les voy a decir por qué es un problema para las personas que quieran estos 700 v3 hasta él solo solo para esas personas porque yo siento que gracias a este nuevo precio de 180 dólares van a ser más difíciles de conseguir es decir de que muchos revendedores yo sé que se van a sacar 8 o 9 pares porque son personas que se van a llegar desde una semana antes del lanzamiento o a pesar de que sean rifas se van a inscribir como 100 mil veces en la rifa para poder sacarse el par y las personas no vamos a tener chance de comprarlos por esta misma razón de que van a tener mucho valor de reventa gracias a este nuevo precio de 180 dólares porque los jeezy 700 la versión 1 y la versión 2 no tenían reventa por el precio de 300 dólares esa era la única razón por la cual no tenían reventa entonces yo creo que esto va a hacer que el lanzamiento sea muy difícil vaya a ser muy difícil para todas las personas que queramos comprarlos además de que va a ser un lanzamiento con un hype extremadamente incontrolable de verdad va a ser como una bola de nieve que va a ir creando hype 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 hasta el día del lanzamiento y cuando llegue el día del lanzamiento va a ser una locura de verdad eso es lo que espero y la mala noticia de verdad es que no van a tener boost al parecer y esto a mí me decepcionó totalmente y yo creo que esto me quita un poco la ilusión con este par porque como estaba diciendo la identidad de los jeezy 700 es que son cómodos y yo siento que quizás si no van a tener boost no sé qué material vayan a tener, qué tecnología vayan a tener no van a ser tan cómodos como si tuviesen boost y eso a mí ya me molesta un poco porque de verdad imagínense estos jee 700 B3 Asael con boost de verdad sería uno de los pares, yo creo que el mejor par del año porque el diseño me encanta, de verdad parece sacado de una película de ciencia ficción me encanta la silueta, de verdad es un diseño totalmente diferente porque además vienen como con un exoesqueleto y además es un par que va a brillar en la oscuridad entonces me decepciona muchísimo que vayan a venir sin boost ustedes díganme en los comentarios qué piensan sobre eso porque de verdad eso era lo que yo esperaba un par nuevo de jeezy 700 con las mismas características con buenos materiales, cómodos y que simplemente tenían un diseño y una silueta diferente y yo creo que otro cambio que tienen estos jeezy 700 B3 Asael es que los materiales siento que son muchos más baratos que los de los 700 versión 1 y 700 versión 2 porque como no vienen con piel, no vienen con cuero, no vienen con gamusa yo siento que simplemente no es un par tan premium simplemente es un par que viene con material sintético que va a ser exclusivo obviamente que solo tiene como un parche, una parte en el tubox como esa sección de gamusa que es como icónica de los jeezy 700 porque es la única parte, curiosamente, de los jeezy 700 que comparten diseño en la parte superior los jeezy 700 B1 tienen esa parte de gamusa en el tubox los 700 B2 también, los 700 B3 también van a tener esa parte de gamusa me encanta ese estilo de diseño pero de verdad me decepciona mucho que no tengan boost van a costar 180 dólares al parecer esperemos que toda esta información sea falsa porque me molesta un poco y pues igual si veo información nueva voy a hacer un video nuevo para poder actualizarlos y pues nada, de verdad quiero saber sus opiniones porque yo sé que esto lo sorprendió a muchos de ustedes unos jeezy 700 B3 ASAEL con un costo de 180 dólares para el 20 de diciembre sé que son cosas muy interesantes, emocionantes pero a la vez un poco decepcionantes para mí el hecho de que no tengan boost me decepciona yo creo que lo más seguro es que vengan con Adiprint Plus la misma tecnología que tienen los jeezy 500 y la verdad a mí Adiprint no me gusta mucho no he probado los Oswego pero en los jeezy 500 de verdad me parece un poco incómoda y es una lástima porque yo últimamente en mi rotación solo uso los jeezy 700 de verdad los Hospital Blue y los 700 Steel Blue los he estado usando muchísimo porque me parecen los tenis más cómodos que tengo de verdad comparado con los 350 B2 con los Akai Blazer, con los Fierce God One con los jeezy 500 con cualquier par que tengo en mi colección los jeezy 700 son los más cómodos y los más prácticos y no sé que tienen los jeezy 700 que de verdad mientras más los usas como que te vas enamorando no sé si a ustedes les pasa eso las personas que tengan jeezy 700 que siempre quieren usarlos de verdad no sé que es lo que hace que el diseño cada vez te guste más que quieras usarlos cada vez más pero los jeezy 700 es un par que a mí me ha enamorado y que de verdad son de mis siluetas favoritas de los jeezy y pues nada siento que ya me estoy alargando con este video coño de la madre entonces de verdad de verdad de verdad un par que me gusta mucho y que cada vez que se lo voy a cañar a los pies digo como mierda ese par me encanta y yo sé que muchos de ustedes me han estado escribiendo de que les encanta ese par de que les gusta mucho y además imagínense esos 700 B3 hasta él brillando en la oscuridad de verdad que hermosura y pues nada de verdad estoy muy feliz de poder hablarles de esto y de verdad muchas gracias por ver el video si les gusta el video denle like si les gusta el contenido denle like porque así me bendicen con que YouTube me ayude con el algoritmo y más personas puedan ver este video suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este y síganme en mi cuenta de Instagram en arroba loropedro96 donde siempre estoy subiendo contenido de jeezy rumores todo lo que tiene que ver con sneakers también porque no solo es de jeezy porque también en Instagram es mucho más fácil subir que en YouTube y pues nada de verdad los quiero mucho y pues nos vemos hasta la próxima bye